Ok, this is the second part with the fifth B, esa es la segunda parte de clase con el quinto B. Chicos, ahora, en este momento les voy a unir a los grupos, usted va a dar a aceptar, a irse a los grupos y en los grupos usted se va a poner de acuerdo qué dibujos va a hacer y va a poner el nombre en inglés. Va a hacer un brochure en la cartulina, usted le puede hacer así, le puede doblar la cartulina, le puede hacer en la portada, le puede hacer, escúchame. A ver, en el nombre de la portada usted le puede poner el nombre de su parque, adentro, en la parte de adentro usted le puede hacer, en la primera hoja le puede hacer bumper car. Hay que doblarle, profe. Sí, si es que usted desea, un atractivo o el nombre de un parque, el nombre en inglés y el precio. Abajo le voy a hacer de otra atracción, puede ser Free Fall, la caída libre a un dólar, ¿ya? En el otro lado, a lo que está la cartulina doblada o la hoja doblada, el otro juego, el tercer juego que puede ser de Pirate Ride, la barca pirata, one dólar. Y en el otro puede ser un juego de Carousel, one dólar and fifty. En total debe estar la portada, en la portada tiene que estar el nombre de su parque de diversiones. En la otra, en la hojita debe estar, one, two, los dos dibujos, el precio y el nombre. Y en la otra hojita, los dos nombres, el precio y el nombre en inglés. Vaya, por favor, a los grupos ya me ingreso para ver qué están haciendo y elegir al líder del grupo, ¿ok? O sea, profe... Vaya, por favor, a su grupo, al grupo que está asignado, ponga... A mí no me sale. Jeremy, estaba... Perdón, entonces ya te voy a asignar. Sección de grupos, no está... A poco no me sale. Listo, en grupo siete estabas... ¿Y Santiago, en qué grupo estabas? Ya, en el grupo siete, en el último con Jeremy. Ya, grupo siete. Listo, vayan, por favor, ahí está. Pónganla a aceptar. Profe, algunos juegos así atractivos tienen, o sea, les dan ciertos boletos y algunos son de boletos. Sí, algunos son de boletos, otros son de tarjetas. Ajá. Vaya, por favor, ponga a aceptar. Sí. Ya, gracias, profe. Josué, vaya a su grupo. Anthony, vaya a su grupo. Daniel, vayan a su grupo. Josué, ponga a aceptar. Tiene que ir a su grupo, solo me faltas tú. Josué, vaya a su grupo. Ok, chicos, un número del uno al diez para elegir el jefe de grupo. One to ten, un número del uno al diez. Dos. No. Sarai. Nueve. No. Madison. Uno. Uno. Madison es la jefa de grupo, ¿ya? Es la líder de grupo. ¿Qué va a ser la jefa de grupo? Ustedes tienen activado, tienen activado compartir pantalla. Vaya, ¿qué va a hacer usted? Usted, por ejemplo, Madison va a dirigir y me va a decir quién trabajó, quién no trabajó, ¿ya? Ustedes van a elegir primero el nombre del grupo. Supongamos que van a poner, yo no sé, el parque de diversiones, Quinto B, por ejemplo, ¿ya? Luego, Madison va a empezar con Anthony, le va a decir, a ver, Anthony, ¿cuál es el primer, cuál es el primer juego que vamos a hacer? Y Anthony le dice, por ejemplo, Carousel. ¿Ok? Eso va a ser, por favor. Chicos, a ver, díganme un número del uno al diez para elegir el líder del grupo, del uno al diez. El cinco. No. El cinco, el cinco. No, el cinco no. Juliana. El cinco. No. El siete. El siete. No, del uno al diez. Siga. Uno. No. ¿Cuál, José? El dos. Sí, el dos. Sí. Entonces, José, tú eres el líder del grupo. ¿Qué va a ser el líder del grupo? Usted va a dirigir a sus compañeros, le va a decir, a ver, pongamos entre todos, pongámonos de acuerdo, para poner un nombre al parque, puede ser el parque de los amigos, del parque Cisne, y tú, José Esteban, me dices quién no trabajó, quién no ayuda. Y anotas en una hojita quién son los integrantes de tu grupo, ¿ya? Este es el grupo cinco, por lo tanto, tú debes tener en una hojita aparte, que está Nicolás, que está Keila, que está Juliana, ¿ya? Eso van a elegir, y van a elegir qué juegos va primero, qué juegos van segundos, y así, de esa manera, ¿ok? José, ¿y cuántos, cuántos juegos tenemos que hacer? Cuatro. Ustedes están cuatro en total, cada uno de tus compañeros te tiene que decir un juego y a cuánto cuesta. ¿Y tenemos que dibujar diferentes? Tienen que dibujar lo mismo, los mismos que van a ser, por ejemplo, José Esteban, tú dices el primero es carrusel, Keila, Juliana y Nicolás tienen que tener como primero el carrusel, ¿ya? ¿Y a qué precio van a ser el carrusel? ¿Ya regreso? A ver, chicos, díganme un número del uno al diez, por favor, para elegir el líder del grupo. Siete. No. Seis. No, pero cada uno de ustedes, a ver. Dos. Dos, sí. Carlos, tú eres el jefe de grupo, por lo tanto, el jefe de grupo, ¿qué va a hacer? A ver, va a elegir, va a elegir entre sus compañeros, se van a poner de acuerdo, ¿cuál es el nombre? Puede poner el parque de los amigos, por ejemplo, Prince Park, el parque de los amigos. Rafa, ya elegimos un, ya elegimos un nombre entre todos. ¿Cuál nombre eligieron? Parque Maravilla. Parque. Ya, Wonderland Park. Listo. Entonces, chicos, ¿qué van a hacer? Entonces, Carlos Domínguez, como es el líder, le dice, Camilo Cadena, ¿Cuál va a ser el primer? ¿Cuál, qué, qué atracción o qué juego va a ser? Y Camilo, por ejemplo, dice, va a ser el, todos hagamos el carrusel. ¿Y cuánto va a valer el carrusel? ¿Un dólar? Ya, cada uno de ustedes va a dar un juego y va a dar el precio del juego. Ustedes tienen habilitada la pantalla para que puedan escribir en inglés. Por ejemplo, Carlos dice, no, no sé cómo se escribe carros chocones. Entonces, usted busca, tienen su libro y puede hacer, compartir pantalla para escribir el nombre. Tienen el chat también para chatear entre ustedes o decirse. Quiero que interactúen, chicos. Los cuatro tienen que tener el mismo orden de dibujos, los mismos dibujos y el mismo precio. ¿Ok? Me avisa, Carlos, quien no trabaja y anote en un ladito de la hoja suya, porque usted es el líder, anote los nombres del grupo. Anote quién está. ¿Ok? Sí. Este es el grupo dos. Me voy al grupo tres. A ver, déjame un número del uno al diez, por favor, un número del uno al diez. Para elegir el líder, para elegir el líder del grupo del uno al diez. A ver, vaya diciéndome, Tiffany. Cuatro, cuatro, profe, cuatro. No, no. ¿Rebeca? Dos. Sí, el dos es el, tú eres jefa de grupo. Rebeca es la jefa de grupo, por lo tanto. Va, Rebeca va a dirigir este grupo y va a decir, a ver, chicas, pongámonos de acuerdo. ¿Qué, qué nombre vamos a poner al parque? ¿Ya? Y Rebeca le dice, a ver, Tiffany, tú vas a elegir el, el juego número uno. Y Tiffany dice, bueno, el juego todos vamos a dibujar en nuestra cartulina. El juego número uno va a ser los carros chocones, de bumper cars. Y Tiffany va a dar el precio, one dollar. Ya, para el número dos, Melanie. Para el número tres, Damaris. Y tú en tu hoja, Rebeca, anota por favor los nombres de los integrantes de tu equipo, porque tú eres la líder. Y me avisa quién no participa, quién no interactúa, quién no trabaja, ¿ok? Ya, probé. ¿Este es el grupo tres o cuatro? Tres. Ya, me voy al cuatro. Pero chicos, díganme un número del uno al diez, por favor, un número del uno al diez para elegir el líder del equipo. Uno. ¿No, Dani? Cuatro. Diez. Diez, sí. Dani es la jefa de grupo. Dani va a decir, a ver, chicos, pongámonos de acuerdo en el nombre. En el nombre del parque. Pero, profe, ella casi no estaba hablando y ella solo estaba calladita y nosotros estábamos. A ver, escúcheme. Entonces, Daniela es la jefa de grupo y le dice, a ver, Emily, tú nos vas a decir el primer juego. Entonces, Emily dice el carrusel, el carrusel. ¿Cuánto va a valer el carrusel? One dollar. Y de ahí Daniela dice, a ver, el número dos, Daniel. El número tres, Daniel Morales. ¿Ya? Y tienen que tener en sus cartulinas, deje de ponerme filtros de Emily, por favor. Me avisa. Le quería agregar ese toque. Ya. Me avisa, Dani, quien no trabaja, quien no interactúa. Y ustedes tienen para compartir pantalla, para escribir en el chat. Profe, ¿cómo se dice carrusel o cómo se escribe carrusel en inglés? Entonces, obtienen Google para, para ver, ¿cómo se dice carrusel o, no traductor, sino Google? Ponen carrusel en inglés y le sale, no traductor. Y Dani, tú. ¿Por qué no ponemos traductor, profe? El traductor no, no es muy efectivo. Solo ponga ahí y le sale el dibujo. Y Daniela, Daniela, por favor, tú me vas a anotar en tu hojita cuáles son los integrantes de tu grupo. ¿Ya? Los nombres de tus integrantes. Sí, profe, ¿qué es lo que funciona? En vez de poner el precio, o sea, poner aquí. Tienes que poner el nombre, el dibujo y el precio. Todos deben tener igualito. Ajá, cuatro dibujos. Ya me entré este grupo, perdón. Este grupo ya me entré. Me falta el grupo cinco, grupo seis. Perdón, ya me entré este grupo. Seis. Ok, chicos, díganme un número del uno al diez, por favor, para elegir líder de grupo. Diez. No. Micaela. El ocho. No. Leónela. El dos. No. Juanjo. Fight. Ya, ajá. El cinco. El líder de grupo es Juan José Mora. Juanjo va a dirigir a este grupo. Juanjo les va a decir, Juanjo les va a decir, por ejemplo, pongámonos de acuerdo en el nombre, en el nombre del grupo. Juanjo dice, a ver, como primera persona va a Leonela. Leonela, ¿qué hacemos en el primero? ¿Qué dibujo? Entonces, Leonela va a decir el carrusel. Todos en su cartulina van a tener el carrusel. Como segundo grupo vamos a hacer, Josué, ¿qué juego vamos a tener? Y todos van a tener lo mismo. Juanjo, anoten su hoja, por favor, cuáles son los nombres de los integrantes y qué grupos son. Sí, anótenlo. Y me avisa quién no, no, no le ayuda. Sí, me avisa quién no le ayuda. ¿Ok? Josué, pero tú ya estás, tú ya estás en este grupo, Josué. Interactúa, por favor. Me voy al grupo seis, regreso, chicos. Tienen que hacer los mismos dibujos, mismos nombres para poder hacer. A ver, chicos, 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 dígame un número del uno al diez, por favor. Un número del uno al diez, para elegir el líder de grupo. Diez. No. Nueve. Ocho. Profe, ya elegimos el líder. No, no, es que yo iba a elegir el líder. A ver, ¿quién eligieron el líder? ¿Quién es el líder? Jeremy. Ah, entonces, si ustedes eligieron a Jeremy, ya. Jeremy va a ser el líder del grupo. Jeremy va a decir cuál es el nombre del grupo, cuál es el nombre, y les va a preguntar a cada uno de ustedes. Sí, yo le. ¿Qué van a ser primero, qué van a ser segundo y tercero? Sí, ya le pedimos el nombre, el nombre de la portada, que es Magic Park. Ok, bien. Magali, ¿usted estaba en este grupo o en qué grupo estaba? Yo estaba en el grupo uno, profe. Ya, entonces, te cambia el grupo uno, perdón. Y ya estamos escribiendo los nombres de los juegos. Sí, profe, ya estamos terminando, ya. Ya, entonces, muy bien, chicos. Ok, esperen un ratito, voy a cambiarle en el grupo uno, ¿estabas, no? Muy bien, me gusta que esté interactuando. Me avisa Jeremy, en tu hojita, escribe los nombres de los nombres de los nombres de tu grupo. Sí, por favor, ¿y qué número son? ¿Y qué número de grupo son? Ana y Patango, ¿estabas en el uno, ya? Ándate al uno, por favor, Ana y ya te puse. Me avisan cuando todos ya terminen de copiar para pasar a la segunda. A ver, Sofía, ¿qué precio le pondrías al tuyo? Un dólar cincuenta. Chicos, a las once y veinte regresan, ya ha terminado su trabajo. A las once y veinte regresan a la sala principal y Jeremy va a exponer, ¿ya? Jeremy, como líder de grupo, va a exponer. Ok, profe. Ya, Santi, ¿qué precio le pondrías de los carros chocones? Un y treinta también. A ver. En la portada y haces... Ajá, está muy lindo eso. Chicos, solo para recordarles que once y veinte regresan a la sala principal. Ya ha terminado su trabajo. Once y veinte regresan a la sala y ha terminado su trabajo. Mira, yo digo una. Una dice... Son cuatro. Pero ya, tú vas a tomar. Pero ¿de qué color? Muy bien, chicos, muy bien. Chicos, solo para recordarles, once y veinte regresa a la sala principal para exponer su trabajo. Carlos Domínguez va a exponer el trabajo. Cuánto cuesta y qué dibujos pusieron, ¿ok? Once y veinte. Ok, chicos, solo para recordarles, regresa once y veinte a la sala principal. Rebeca va a exponer como líder de grupo, ¿ya? Entonces, apúrese poniendo los cuatro dibujitos, los cuatro nombres y los cuatro precios, ¿ok? Ya probé. Dije que ya mismo nos acabó el... Creo que yo sí que... Yo creo... Somos el grupo tres, bro. Grupo tres, ok. Top Park Colors. Color Park. Ok. Color Park. Color Park. Les recuerdo que a las once y veinte regresa a la sala principal y Daniela va a exponer. Ya tienen que terminar. Tienen diez minutos para terminar, tener los cuatro nombres, los cuatro dibujos y los cuatro precios. Pero, Fé, ¿cómo le ponemos en inglés centro el parque de diversiones de los colores? Ya nos decimos... Parque de los colores. Color... Aquí les escribo en el chat. Color Park. Color Park. Color Park. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias, teacher. Chicos, van poniendo así, por ejemplo, carros chocones de Spamper Cars y van dibujando. Si quieren poner la barca pirata, ahí en el Pirate Ride. Barca pirata. Y ahí ya tienen dos nombres. Carousel, otro nombre. Y otro nombre de la atracción puede ser Ticcop, tazas giratorias. ¿Ya? Ahí está, chicos. Si quieren, utilicen lo mío y si no, tienen diez minutos, ¿ok? Chicos, once y veinte regresan a la sala principal y ha terminado su trabajo. Once y veinte. Tienen nueve minutos para terminar, chicos, ¿ok? Y quién era el jefe? José Esteban va a exponer como líder de grupo, ¿ok? Once y veinte regresan. Chicos, once y veinte regresan a la sala principal y Juanjo Mora va a exponer. Tienen nueve, ocho minutos para exponer, ¿sí? Y para tener los cuatro dibujos, los cuatro nombres y los precios, ¿ok? Yo les mandé en el chat cómo se decían algunos juegos y cómo se escribían. Ok, profe. Ok, come back, come back, please, come back. Regrese. Armani, teacher. Good morning. Come back. Regrese. No le alcanzamos a pintar los dibujos, no importa. No importa. ¡Apauce! Nosotros no alcanzamos a pintar los, ¿cómo es? Y entonces... ¿Los dibujos? Ok, no importa. Pero están ahí en el grupo. Ok, ya van a regresar, ya van a regresar los demás. Ya les puse un mensaje que tienen que regresar. Ok, tiene que regresar. Ok. Buenos días, jefe. Sí participaron. Sí participaron. Ok, vamos con el grupo número uno. ¿Cuál era el grupo número uno? ¿Cuáles eran los integrantes? Era Antonio Aguiar, Saray Acosta. Ya, y el jefe de grupo de ahí, ¿quién era? Madison Albano. Pero no, Madison, Ernesto, nos va a exponer qué hizo, por favor. Nos enseña la hojita y nos expone qué nombres tiene. A ver, díganos, por favor. Madison. ¡Poní la tijera! Yo no tengo. Mi mami, mi papi utiliza. Madison. O elige a alguien de tu grupo quien exponga, Madison. De Saray Acosta. Saray, por favor. ¿Tu micrófono se llama? Nosotros le pusimos de título a Moe Selmet Park. Ok. ¿Y qué dibujos pusieron y qué nombres? Bumper Car. Bumper Car. ¿A cuánto? Bumper Car. A un dólar. One dólar. One dólar. ¿Y el segundo? ¿Cuál fue? A two. A roller coaster. A roller coaster. How many? Two dollars. Two dollars. Three. Number three. La taza de té. Teacup. ¿Cuánto? Three dollars. Three dollars. Vamos. ¿Y el número cuatro finalmente? It's a war. Ok. Un dólar cincuenta dólares. One dollar fifty. Ok. Listo. Group number two. Enséñeme los del grupo uno, por favor, sus dibujos en las cartulinas. Los del grupo uno, Madison, Saray, Anthony. Ok. Madison, Saray y Anthony para tomarles una captura y ponerles nota. Anaí Patrago también ya me está enseñando. Ok. Grupo número dos, chicos. Grupo número dos, ok. Grupo número dos. Aquí, profe. Listo. Exponja, por favor. Nuestro, el parque se llama Wonder Park. Ok. Wonder Park. Ajá. La primera extracción es carousel. Carousel. How many? ¿Cuánto? One dollar. One dollar. The second? Second attraction es pijen chocon. Ok. Es bumper cars, ok. ¿Cuánto? Two dollars. Two dollars. Ok. Number three. Número tres. How is current? How much? ¿Cuánto? Ten dollars. Ten dollars. Ten dollars, ok. And number four. And number four. ¿Y el cuatro? ¿Cuál fue? ¿Qué hicieron? Moon roller coaster. Roller coaster. ¿A cuánto? One dollar. Ok. Very good. A ver, todos los del grupo dos, enséñenme, por favor, sus dibujos. Los del grupo dos. Para tomarles la captura, ponernos. Listo. Group number three. Grupo número tres. Ok. ¿Cómo se llama su parque? Se llama Friendship Park. Ya. ¿Como primera atracción? Number one. Está silencio. Pirate ship. Ok. Pirate ship. ¿A cuánto? How much? One. One threat trip. One thirty. Ok. Number two. Number two. Moon parkers. Moon parkers. Number three. Roller coaster. Roller coaster. How much? ¿Cuánto? Ocho con noventa. Eighty dollars. Eighty dollars. Ninety. And four. Número cuatro. Cotton candy. Cotton candy. How much? ¿Cuánto? Fifty cents. Cincuenta centavos. Siete con cincuenta. Siete con cincuenta. Oh. A lot of price. Ok. It's very high. Ok. No problem. El grupo tres. Enseñame sus dibujos, por favor. Grupo cuatro. Número cuatro. Exponga, por favor. Bien, Melanie. Bien, Tiffany. También. Ok. Grupo cuatro. ¿Quién era el grupo cuatro, chicos? No tenemos tiempo. Yo, Vargas Emily. Y Daniel. Daniel Alcocer. Y también Daniel Morales. Con Daniela Renata. Ok. Daniela, expónganos, por favor. ¿Cómo se llama su parque? Daniela. Se llama este color parque. Ya. Como primera atracción, ¿qué tenemos? Este, boom first car. How much? ¿Cuánto? Este, a un dólar. Ah, number two. Number two. Pirate. Pirate ship. Or pirate ride. ¿Cuánto? Right. Este, dos dólares. Two dollars. Number three. Number three. The coop ride. Ajá. Ah, sí. Ah, cincuenta. Fifty cents. Ok. ¿Y el número cuatro? Eh, carusel. Ah. A veinticinco centavos. Twenty five cents. Ok. Very good. Hálseme, por favor, todo el grupo cuatro. Grupo cinco. Grupo cinco, chicos. Bien, Emily. Grupo cinco. Es en cinco. Ok. Dígame, ¿cómo se llama el nombre del parque? Ok, ya le hice la captura. Hunderland. Hunderland, ok. Como primero, ¿cuál tenemos? Number one. Carusel. Carusel. Number two. Eh, boom, eh, bumper car. Number three. Number three. No, no pudimos dibujar los demás porque estábamos decorando la... Grupo seis. I am here. Ok. I am present. I am present. Juan José Mora. Ya, como primero, ¿cómo tiene? Carusel de Fantastic Park. Ok. Fantastic Park. And bumper cars cost one dollar fifty. Ajá. Two roller coasters cost two dollars. And the muscovito wheel cost four dollars. And four. The pirata ship cost two dollars fifty. Very good. Nice. Jeremy, you're the last one. Tú eres el último. A ver, girl, a ver, good money teacher, good money compañeros. Esta es la sala siete. Ahí en este grupo están Pozo, Pozo Matías, López, López Santiago, Ramírez Sofía y, y... 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 dólares. El otro es Boomer Cars que los carros chocones a un dólar lenta. Y el otro es el carrusel a un dólar cincuenta. Y el otro es de spinning que es la rueda giratoria y a un dólar cincuenta. Thank you. Ok, chicos, no voten esta hojita porque va a ser el primer trabajo del parcial número dos. Ok, bye bye, bye bye. Profe, yo no le mostré lo otro porque se me cayó la hoja. Ok, haga más. Ok, muy bien.